Bueno Matías, se viene un nuevo desafío para Central Córdoba, el cruce contra Independiente es el sábado de final. Una copa que le sienta bien al ferroviario, fue finalista en 2019. ¿Cómo se preparan para el partido? Y podría ser, me imagino, un gran aliciente en la confianza de cara al nuevo semestre. Sí, sí, sabemos que es un partido importante para nosotros, para arrancar bien este semestre. Así que bueno, nada, esperemos poder darle una alegría a toda la gente que viene de Santiago. Me imagino los mejores recuerdos para vos de esta copa, por la consagración de la lesión pasada. Te tocó ser titular en un partido clave contra Gimnasia. Y después te iba a preguntar también el hecho de haber compartido con Facu Altamirano quizás el tema de la preparación en cada definición por penales, que fue una de las instancias más importantes para Patronato. Sí, bueno, como decís vos, se me vienen lindos recuerdos de esta copa. Y bueno, con Facu sí, todas las definiciones por ahí preparábamos los penales. Así que bueno, esperemos ahora con Central Córdoba hacer una buena copa. Me imagino también el hecho especial, quizás al ser santiagueño, de estar defendiendo este club. Te iba a consultar también el hecho de tu pasado en Midland. Recuerdo el partido ese contra Talleres. ¿Qué significó esa experiencia siendo un arquero que quizás estaba en ese momento en el ascenso? ¿Cómo viviste enfrentar a un equipo de primera contra Talleres? Bueno, primero sí, la verdad que estoy muy feliz de poder representar a mi provincia hoy en este club. En cuanto a ese partido, sí, la verdad que también me vienen lindos recuerdos. Pero bueno, me fue bien en lo personal. Y bueno, gracias a Dios pude seguir creciendo y hoy tengo la oportunidad de hacerlo acá en Central Córdoba. Así que bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. Hubo un cambio de entrenador en el club con Omar De Felipe. ¿Qué objetivos se trazaron de cara a este semestre? Y bueno, ¿cómo comenzó esta nueva etapa en Central Córdoba? Bien, bien. Venimos trabajando hace una semana. Si bien son pocos días, venimos haciendo mucho capié en lo que quiere, en lo que pretende. Así que bueno, nada, esperemos agarrar la idea del juego rápido y poder plasmarla adentro del campo de juego.